... Colosal peleador. ¿Qué fuera hoy Luis Manuel Rodríguez? Observen ustedes, con su derecha cubriéndose como maneja esa mano izquierda por todos lados. Lo mismo de Jack en forma de juque y gancho. Un recital de izquierdas, el Luis Manuel Rodríguez. Y otra izquierda, y otra izquierda más. Y sube con la derecha y agarra inmediatamente. Bien, y como faltan 10 segundos, pues vamos a irnos a unos comerciales y volvemos inmediatamente con este combate. Bien, cordiales fanáticos. Bienvenidos y vamos a continuar con esta pelea maravillosa. Luis Manuel Rodríguez contra Joy Yambria. Luis Manuel, cruza blanca y ambria. Cruza negra. Y Luis Manuel ha dominado la pelea hasta el momento. La pelea está pactada a la distancia de 10 rounds, si es que llega. Y todo el mundo estaba esperando en esta pelea que se efectuó precisamente en el auditorio de Miami. Que Joy Yambria pudiese, con su enorme pegada con la mano derecha, lograr tumbar a Luis Manuel Rodríguez. Luis Manuel le estaba dando una ventaja extraordinaria en peso a su rival. Un hombre mucho más corpulento. Es decir, que aunque en el pesaje, Luis Manuel Rodríguez pesó 148 libras y su rival 157, a esta hora de la noche allí en el Miami Auditorio, pues el señor Yambria le llevaba no menos de 15 libras a Luis Manuel Rodríguez. Sin embargo, Luis Manuel ha dominado la primera parte del combate. Su rapidez de manos y de piernas, su conocimiento de la técnica boxística, han sido un valladar extraordinario para Joy Yambria, que no logra cómo entrar con sus manos. Yambria es un hombre que en la división de los pesos medianos, se ha caracterizado por una pegada extraordinaria. Y los mejores hombres, los grandes asimiladores en esa división, han sucumbido cuando Yambria ha podido pegar fuertemente. Y como está peleando precisamente ahora con un hombre de mucho menos peso, de la división de los pesos welter, pues ese es el gran problema y el por qué muchos creen que Luis Manuel Rodríguez va a estar en problema frente a Joy Yambria. Hay una reacción del norteamericano que es coreada por el público. Luis Manuel ya radicado en nuestra ciudad de Miami. Estas eran sus grandes peleas en nuestra ciudad. Y esa es la furia de Luis Manuel Rodríguez. Señores, qué manera de tirar esas manos. Siempre en su esquina, pues Torrales, nuestro inolvidable, nuestro querido amigo Luis Arría, una de las grandes figuras de todos los tiempos en las esquinas de un peleador. Decir Luis Arría, es decir, aún en esta época, la clase de la técnica en lo que debe hacer el trabajo de un seco en una esquina. Terminó el cuarto round, en un dominio absoluto de Luis Manuel Rodríguez. Y ahí están trabajando, en el auditorium de Miami Beach, rápidamente sobre un lastimado Joy Yambria. Luis Manuel Rodríguez, en esta primera parte del combate, ha demostrado una superioridad increíble. Y vamos al siguiente round. Vean ustedes la maestría de Luis Manuel Rodríguez. No dejaba de moverse en el ring, pero no eran saltos espectaculares. Bien afincado en sus piernas, y haciendo el movimiento necesario para poder evadir los golpes de sus rivales, y además pegar los suyos. Y Yambria, que ha sido superado en todo momento hasta ahora, pues, le está llamando, picando las cosquillas a Luis Manuel, invitándolo a bajarse. Pero, al cubanito no había que embullarlo mucho. Luis no pierde los estribos, y sigue haciendo su mejor boxeo frente a Joel Yambria. La izquierda de Luis Manuel Rodríguez, entrando fuerte a la cabeza de Yambria. Otra vez. Dos minutos para terminar el quinto round. Fuerte a la izquierda, dos veces seguidas, y tras la derecha, de Luis Manuel Rodríguez, también a la cabeza de Yambria. La esquina de Yambria le está pidiendo que recie su ataque. Pero el muchacho quisiera decirle a su seco, vengan y háganlo ustedes, porque se encuentra con una barrera impenetrable con el cubano Luis Manuel Rodríguez. Yambria, pues, buscando la pelea que le conviene, la pelea adentro. Es el hombre fuerte, ahí está la fortaleza, las libras, están a su favor, y está tratando de cansar a Luis Manuel Rodríguez. Ahí trató de aprovechar, cuando salieron del infay, para conectar, pero se encontró con un Luis Manuel Rodríguez muy hábil, y muy alerta a ese tipo de ataques. A izquierda de Luis Manuel otra vez. Vean ustedes cómo entra esa mano. Siempre ahí, constante, seguida. Era el tipo de peleador Luis Manuel Rodríguez, como decía un vecino mío, Luis Manuel no moja, pero empapa. Uno se maravillaba de ver que esas manos, que desde la silla, desde su cómoda butaca, uno la veía venir, que sus rivales no pudiesen quitársela de encima. Vean qué derecha ha entrado Luis Manuel. Sin embargo, esa derecha que usted veía desde su luneta, no la veía el peleador. Este es el sexto round. Luis Manuel Rodríguez, ha dominado completamente el combate. Y Guillambra, pues tiene que buscar ya la decisión por la vía rápida. No hay chance. No existe ninguna oportunidad para Guillambra de ganar este combate, que no sea por la vía rápida. Luis Manuel Rodríguez, truza blanca, Guillambra, truza negra. Mi visión se complace en estarles llevando a ustedes nostalgia boxística, los mejores peleadores de otras épocas. La pasada semana, tuvimos la oportunidad de presentar a Gerardo González, el kit de avilán, y ahora, este camagüeyano ilustre, Luis Manuel Rodríguez, es campeón mundial en la categoría de las 147 libras. Una oportunidad enorme para ustedes, cordiales fanáticos, de hacer comparaciones entre estos peleadores de hace solamente veintitantos años y los que tenemos ahora, los que actualmente están ganando su jornal en el ring. El referido los deja trabajar en el clinch, ahora los separa. ¡Gracias!